No solo fue impactante para mí confirmar con Hipólito Mejía cara a cara que hay tensión actualmente en su relación política con David Collado. Reitero, imagino que esto no es personal, asumo que Hipólito a esta altura de su vida tiene la sabiduría humana que se necesita para saber diferenciar ese tipo de cosas. No necesariamente así David Collado, es muy posible que David esté confundiendo lo personal con lo político. A ver, para hacer un poco de contexto, yo le consulté a Hipólito Mejía en la entrevista que le hicimos qué tan cierto era el rumor que planteaba que David Collado quería que Carolina Mejía, su hija, repitiese en la sindicatura para él luego hacer un trabajo de sabotaje para que ella pierda. Y con ese hecho histórico reciente en su historia o en su biografía, Carolina Mejía pierde la reelección a la alcaldía, desacreditarla como candidata presidencial. Le pregunté eso y la respuesta que me dio Hipólito, aunque no dijo, sí, eso es cierto, pero sopeó el piso con David Collado, desmontó el tema aquel del poder económico e incluso dijo, cuando usted no le coge la llamada a los compañeros, bueno, pues, si yo le he preguntado por David Collado y él comienza a hablar de que el dinero no basta en política, de que hay que tener un asunto con la base y de que hay que coger el teléfono, pues, evidentemente, a quien él se está refiriendo con todo eso es a David Collado, que yo no sabía, dicho sea de paso, que no le cogía el teléfono a los compañeritos de la base, pero bueno, el tema es que, amén de eso, también fue revelador para mí saber por qué Ramón Albuquerque y el expresidente Mejía están ni juntos ni revueltos como agua y aceite. Bueno, él habló ahí de la figura del sabelotodo. La figura que describió Hipólito Mejía en esa entrevista fue la del pantómata. Bueno, la del polímata, porque el pantómata lo sabe todo. El polímata es una persona que sabe mucho de muchas cosas. Él describió ahí a un polímata y dijo que el polímata tenía grietas, porque él entendía que usted no podía saber a profundidad de biomecánica, de astrofísica, de química, de geología y otras cosas. Si son cuatro en las que usted supuestamente sabe mucho, dice Hipólito, con toda seguridad, en tres hay serias deficiencias. No me gustan los sabelotodos. Entonces, los sabelotodos. Entonces, él se está refiriendo a la imagen de erudito que con justicia nos vende Ramón Albuquerque. Porque yo no voy a cuestionar aquí por cualquier desacuerdo que tenga con él la erudicción del ingeniero Ramón Albuquerque, aunque él cometa ese error con Leónel Fernández. Eso en términos de integridad intelectual no me parece ético. Pero bueno, entonces, el tema es que ahí quedó plasmada la razón por la cual Hipólito no se lleva con el ingeniero Ramón Albuquerque. Es un sabelotodo y a él no le gustan los sabelotodos. Pero además, le da un golpe bajo al ingeniero. Le da un golpe bajo cuando plantea que cuando usted pregona saber de tantas cosas con toda seguridad a lo sumo usted sabe mucho de una y de las otras por arribita. Eso fue lo que dijo Hipólito. Y ahí la respuesta. Si hay una cosa en la cual el ingeniero Ramón Albuquerque al igual que Leónel es celoso es con su con su imagen de yo no diría intelectual sino de erudito porque ya el ingeniero me parece a mí me parece a mí que trasciende la figura del mero intelectual. Es un erudito consumado. Entonces, si hay una persona que ponen entre dicho eso ¿saben qué? Esa es una persona a la cual el ingeniero no le va a perdonar ese comentario y se lo va a tomar personal. Por lo tanto, podemos concluir sin temor a equívocos que esa confesión ese silencio que quedó roto cuando le pregunté ¿por qué usted se alejó de Guido y del ingeniero Albuquerque? Porque en el caso de Guido él dijo un deslizco unos amigos pero bueno pero un deslizco es un asunto que invita al otro a decir ¿se van acá? ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que yo hice? Pero cuando usted agarra y pone en entredicho aquello con lo que el otro se vende ante el público eso es un asunto que difícilmente el otro en este caso el ingeniero Albuquerque lo va a dejar pasar así por así bueno es interesante la confesión ya sabemos por qué no se llevan ya sabemos por qué el ingeniero está por acá y poquito por allá básicamente pues como él dice no me gusta no saberlo todo otra confesión interesantísima fue que nos dijera que ya él leía que leía una hora en la noche una hora toda la noche me parece interesante después que aumenta dos que aumenta tres en fin pero nunca es tarde dicen por ahí que nunca es tarde si la dicha es buena con toda seguridad al ingeniero Ramón Albuquerque conociendo yo mi país ya le llevaron el chisme oiga oiga lo que dijo Hipólito oiga lo que le dijo Hipólito de usted a Neodis Santos eso eso tan seguro como que dos más dos es cuatro aunque andan unos por ahí resiste diciendo que no la lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo día de las madres culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega Mau Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de lotedón y el agarra cuatro super lotedón te recuerda que todos los días el agarra cuatro tiene para ti veinticinco millones de pesos acertando los cuatro números con tres números te ganas cincuenta mil pesos y si aciertas dos ganas quinientos pesos lotedón tu lotería de las dos les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de trescientos pesos del veinte por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores otro hecho siniestro como se le dice en el mundo de los de los seguros que también es de tránsito en donde tres jóvenes partieron de la manera más trágica al otro mundo una jifeta que vi que quedó dividida en dos es muy probable que usted haya visto ya alguna referencia periodística en las redes en la radio en la televisión en torno a este hecho que en un poco lapso en un lapso corto de tiempo se suma al tema de al tema de la del kilómetro ciento veintinueve de la de la autopista duarte tramo de la vega y de este viendo el hecho como tal tenemos que sacar una reflexión breve que le puede servir a usted y a otros jóvenes y es muy simple los vehículos suburbanos como se le llama o los utility vehicles como le dicen en inglés el famoso SUV que es SUV esos vehículos señores no están diseñados para correr esos vehículos repito todos todos no están diseñados para para andar a velocidades altas en las que usted pudiera despacharse en un vehículo más compacto número uno por el simple tema del volumen el tamaño como tal no eso es lo primero lo segundo es que esos vehículos usualmente tienen unas unas llantas de una altura X que lo alejan lo alejan del suelo tanto Hyundai como Chevrolet con la Tahoe han intentado mantener la altura tratando de de pegar en buen dominicano el chasis o la estructura del vehículo lo más posible al suelo yo diría que la Santa Fe que estaba antes o sea la caja que que cesó en el 2018 logró hacer eso hasta cierto punto pero la Santa Fe nueva de ahora no tiene no tiene ese estándar en verdad es un poco más alta y la Tahoe nueva casualmente también es visiblemente más alta pero en sentido amplio cuídese esos vehículos por lo que acabo de decir no están diseñados y físicamente hasta ahora es imposible que usted pueda lograr la estabilidad de un vehículo normal compacto lo que usted necesita precisamente para ir a una velocidad alta es eso es la estabilidad uno de los factores físicos que le da eso es la cercanía con la pista la cercanía con el suelo para que usted me entienda al vuelo entonces cuando usted ve esos vehículos así yo diría cójalo suave no ande a más de 100 120 kilómetros por hora es un datito simple es un dato básico que no o sea que usted no tiene que investigar no tiene que leer es un dato que está así y yo lo repito porque sé que habrá muchos jóvenes que andarán a 150 un joven que no hace el crossover de un onda cívico una jipeta y entiende que en la jipeta él se siente más seguro oigan esto que ironía él entiende que en la jipeta él está más seguro porque es un vehículo más robusto más grande mentira es al revés ese dato tenemos que tenerlo presente señores que hay detrás de este hecho que hay detrás de este accidente bueno que con toda seguridad de estos muchachos no tenían en la mente no tenían fresco ese dato de que esos vehículos por su composición por su diseño no son vehículos que te aporten el nivel de estabilidad que si te puede aportar un auto convencional en una carretera y que precisamente eso es lo que tú necesitas para protegerte un vehículo que no aumente la posibilidad de un hecho catastrófico sobre la base de su propio diseño no entonces repito para que quede para que llegue el asunto un vehículo normal es más seguro en velocidades más altas porque te aporta más estabilidad esto en comparación a cualquier jipe oígame bien cualquier jipe un vehículo sub como le dicen es un vehículo para usted andar cómodo para usted disfrutar el camino para que son los vehículos disfrutar el camino en compañía de su familia y de sus amigos y como usted quiere llegar cójalo suave simple cójalo suave tenga un poco de paciencia en la pista bueno tenemos invitado muy especial en la quinta pata nos acompaña el señor Juan Carlos Simó licenciado en psicología clínica y uno de nuestros fisioterapeutas más famosos y cotizados de la república dominicana Juan Carlos como estas bueno gracias por su introducción muchas gracias feliz aquí de compartir con ustedes nada lo que dije todo lo que dije está avalado bueno se puede avalar por varias cosas por el papel la reputación la trayectoria pero está avalado por los tres también es escritor del libro la filosofía de la dieta Simó que está disponible en qué librería está disponible no en librería no porque aquí son un ladrón o sea si el libro cuesta mil que yo te lo ponga 200 pesos pues le baja lo que te costó el libro entonces lo tenemos en venta en mis centros y prácticamente también en Amazon se puede conseguir tanto digital en español inglés también impreso muy bien no ha empezado ponerlo en audiolibro que está muy todavía no eso es parte del plan podemos hablar de eso ya la gente no quiere ni leer tampoco podemos hablar de eso de lo que tú quieras a nosotros nos ha interesado bastante traer a Juan Carlos Simón aquí desde hace bastantes semanas estamos coordinando una entrevista con él y es por el asunto de que estamos muy preocupados por nuestra salud y más ahora que llegamos ya a los 40 y pico de años de edad que deberían de haberse preocupado desde antes mira yo soy una persona yo no sé si tú me viste soy una persona soy delgado con barriga eso tiene un nombre vale para allá tranquilo bien yo hace unos dos años empecé a estudiar investigar sobre el ayuno intermitente para mí era inconcebible de que alguien pudiese en ayuna hacer ejercicio porque yo lo vi a tratado y no podía me daba unos mareos y todo ese asunto luego con el tiempo pude hacerlo y logré estar haciendo casi medio maratón en ayuna en ayuna con una con 16 horas sin ingerir alimentos solamente bebiendo agua duré como un año y pico en eso limitando mis ingestas de comida a 8 horas en ese año y medio nunca me he ido ni siquiera una gripe yo sufría de gastritis eso desapareció pero me vi muy muy delgado me vi muy delgado la gente me veía y pensaba que me veía hasta demacrado intenté hacer pesas pero no veía resultados entonces yo quiero preguntarte una persona o sea delgada que quiera hacer el ayuno intermitente por los beneficios que tiene y que tú explicarás pero que también quiere ganar masa muscular es compatible eso como se puede lo primero que tiene que partir es que tú quieres lograr con tus hábitos o sea que tú estás buscando una gente que pese menos delgado tiene más expectativa de vida que una persona que te aumenta masa muscular repite eso por favor o sea una persona tú tienes dos personas dos personas que hacen ejercicio dos personas mira vamos vamos un poquito más a fondo mira el ser humano evolucionó en lo que se llama un patrón pendular de la vida momento de comida momento de mucha hambre momento de requerimiento de mucha actividad física momento de descanso yo divido eso cuando doy mis talleres en lo que yo llamo tres estados en los que nos sentimos en el día de hoy un estado de uso desuso y abuso abuso implica lo que hace el maratonista nosotros no nacimos para correr maratones abuso es aquel que come demasiado para aumentar o tanto el que pasa mucha hambre para rebajar ¿me estás entendiendo? sí ahora el uso que sea lo correcto es como vivir típicamente un campesino hace 40, 50, 60 años atrás que no tenía carro que caminaba el día entero tomaba sol comía lo justo comía con hambre no vea televisión hacía el amor mucho porque no tenía sus hormonas comprometidas porque no tenía una vida completamente artificial o sea lo que estamos supuestos a hacer nosotros entonces correr maratón no es natural no es ideal movernos sí hacer pesa para fisiculturismo que yo lo hice y lo sigo haciendo no es necesariamente lo mejor ahora hacer pesa resistencia sí ahora todo todo va a estar marcado cuál es el objetivo que tú estás buscando si tú quieres tener un cuerpo fisiculturista con mucha admiración de masa muscular pues entonces el ayuno lo va a aplicar porque el ayuno lo que hace es tratar de traerte un equilibrio de ambos extremos del abuso y el desuso o sea tú comes demasiado y te engordas demasiado tú comes y los mismos procesos de engordarte que conlleva sufrir diabetes tener barriga son los mismos procesos que eventualmente conllevan a todas las enfermedades degenerativas metabólicas cáncer arteriosclerosis enfermedad coronaria Alzheimer son enfermedades creadas por los hábitos y que aparecen con la aparición o la inclusión de los alimentos procesados que tienen un alto poder pero no 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 yo que